¡Suscríbete al canal! ¡Los Compadres del Amor! ¡Sigue bailando, sigue gozando! ¡Con Chabel Quispe! ¡Zonercito del Cusco! ¡Y grabando! ¡Y con la garantía total! ¡B-R-I-G-S-U-R-I-O! Hoy día, mañana, pasando Seguimos cantando, bailando Hoy día, mañana, pasando Seguimos cantando, bailando Salta, salta, rispas ¡Salta, salta, rispas! ¡Salta, chiquita, salta! ¡Salta, chiquita, salta! ¡Salta, chiquita! ¡Salta, chiquita! ¡Vaya del Colca! ¡S 31XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Hoy día, mañana, pasando Seguimos cantando, bailando Salta, salta, respan ¡Así! Nos sentamos, nane ¡Ja, ja! Muyo, muyo, respan ¡Muyo! Aquí estamos, nane ¡Porque esto no se acaba nunca! ¡Todo el mundo salta, baila y goza! ¡Sí o no! ¡Juega el Sino Ortiz en la Silla Blanca! ¡Persiaza por Tahuapalca! ¡Mueve, chiquita! ¡Mueve las cositas! ¡Como te gusta! ¡Mi vasita, mi vasita! ¡Eso! ¡Hatari, su churi, carnaval! No casta, quise, ni carnaval ¡Hatari, su churi, carnaval! No casta, quise, ni carnaval Salta, salta, respan ¡Toso, damo, nane! ¡Muyo, muyo, respan ¡Taki, damo, nane! ¡Hatari, su churi, carnaval! No casta, quise, ni carnaval Hatares ocho de carnaval No casta que sea ni carnaval Salta, saltares paz Dos un tamo nane Moyo, moyo, respaz Taqui tamo nane ¡Chora! ¡Donde están los cerveceros de la fiesta! ¡Toma! 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 ¡Ja, ja! ¿Y dónde está la familia? ¡Un masí colque! ¡Un hinto espinar! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Vamos, vamos! ¡Compadre es el amor! ¡Hatare su churi carnaval! No casta que sea ni carnaval ¡Hatare su churi carnaval! No casta que sea ni carnaval Salta, saltares paz ¡Arriba! Dos un tamo nane ¡Así! Moyo, moyo, respaz ¡Ucha! Taqui tamo nane ¡Hatare su churi carnaval! ¡Hatare su churi carnaval! ¡Hatare su churi carnaval! No casta que sea ni carnaval Salta, salta, saltares paz ¡Así! ¡Moyo, moyo, respaz! Taqui tamo nane Y nos vamos a desagüadernos y un bullo Te espera la gente bonita En pulmata Juli y la ve Carnavales, carnavales, carnavales Serpentina, Tango Echa, echa, echa Desde la ciudad imperial del Busco Sonerosito